¡El Chimmy! y cerras para abajo no avisen no avisen no avisen No camionetes. Y ahí, echamos. ¡Hala mierda! ¡Ay, ay, ay! ¡Puta! ¡Puta! ¿Quién es? A ver si. ¡Hala bebé! No, yo estoy acá abajo por la sequía. ¡Hala mierda! ¡Muchas sonarias! ¡Sí! ¿Dónde está? ¡Cállate! ¡Ah! A ver. ¡Losos! ¡Losos! ¡Muchas sonarios! ¡Cállate! ¡Suscríbete! 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 A tu arriba, compréndete, rápido. Ven, hasta arriba. No, pero ha ido bien. Ya pasamos donde la camioneta. Sube, de un eje. De cero. De cero, ¿no? Sandra, ha entrado de cero. ¿De cero? Ajá, trip de cero está. No ha llegado, pero terminó hasta aquí. ¡A la mierda! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!